En el lago de Tiberiades, una comunidad de cuatro frailes y tres religiosas de la Congregación de Misioneras de la Evangelización, cuidan la ciudad de Jesús, la histórica Cafarnaúm. Debido al conflicto en curso, no hay peregrinos ni visitantes. Cada día lo visitaban unas 4.000 personas. En Cafarnaúm abrimos el santuario todos los días, aunque no tengamos presencia de peregrinos. Y así abierto, con la ayuda de los empleados, realizamos el mantenimiento, limpieza y poda de los árboles. Cuidamos el lugar santo, como lo hacemos habitualmente durante todo el año. Fray Fabio nos dice que el silencio reina estos días. Una invitación a rezar por todos los que viven días difíciles y para que regrese la paz. Tal vez en este tiempo, un poco diferente, es que nos acentuamos un poco más... En este tiempo algo diferente, hemos dado más espacio a la oración, tanto comunitaria como personal. Además de la Santa Misa Diaria y las litúrgias de las horas, tenemos adoración con la bendición del Santísimo Sacramento. Encomendemos al Señor nuestras oraciones y la paz. Con el paso de los días, los pequeños gestos de la vida diaria ayudan a superar este difícil periodo. No es que gustaría nos encontrar en un tiempo de guerra, pero ya que estamos y morando aquí en Cafarnaúm. Estamos aquí en Cafarnaúm. Vivimos aquí en este lugar hermoso y bendecido, la ciudad de Jesús. Estamos también aquí en esta situación de guerra. Imploramos incesantemente al Señor que conceda el milagro de la paz, la paz de Cristo resucitado, que no es una paz teórica, sino concreta, capaz de liberar los corazones de los demás para la fraternidad universal, para una vida digna, para todos los hombres de buena voluntad. Para una confraternización universal, para una vida digna de todos los hombres de buena voluntad. Junto a esta pequeña comunidad desde el lugar donde Jesús curó, predicó y salvó a tantas personas, pedimos que el mundo pueda sanar, un mundo que tiene gran necesidad de salvación. ¡Gracias!